Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te temo de frente Esas ganas de tocar, ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel Esa es la que la noche se cae, bailamos altos al regadón Eremosa y a tu cuerpo lo sabe que vayas con esa pasión Tú haces como eso, lo mueves, yo me imagino, eso es una solución Chicas, sé que tú tienes la cara, baila conmigo esta canción Baila conmigo, tú no bailas como quiera Amamos de la tienda en el rodito que no agarra Estamos para jugar, no dejamos más los momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca de los demás lo atreve, la es mía de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve, esas cosas sí que tienen poderes Por mí tiene lo que ninguna chica tiene, tanta flow que no se compara a mis niveles Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me cogerles Paso, paso, demueve lo que ella tiene Sin reposo, que baila atrás de esa pila Por si acaso, le muestro lo que tiene, nene Lo que quiero, mami, solo que la piense Baila hasta que la noche se acabe Bailamos al salgadero El inicio de tu cuerpo no sabe Que bailas tú, de esa voz Si no haces como eso, no mueres Yo me imagino, eso es la excepción Chicas, sé que tú tienes la cara, baila conmigo esta canción Hermoso tú eres la mera, mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Maite, ya le encontré nueva Que esa niña ya es mía, la loca para afuera Así que tranqui, tranqui Quiero hacer lo bozar como un tranqui, tranqui Rápido enmigo como un manqui, manqui Esta noche te la dicen ti Bebé Eres mi nieve, ya la ve La noche se acabe, baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eremosla y estupendo